¿Cómo se despega Randazzo presentándose como la renovación del peronismo habiendo acompañado a Cristina como lo hizo? Bueno, hay que ver que se despega muy fácil, que es en base a la trayectoria que tenemos los que, Florencio y quienes lo acompañamos, ofrecer una confrontación con las propuestas del proyecto que, bueno, que se terminó en 2015 y que la gente plantee si lo que quiere es volver para atrás o si lo que quiere es tener una proyección a futuro, porque no nos olvidemos una cosa, que no estamos hablando acá ni de la provincia de Buenos Aires, ni del peronismo, sino de la Argentina. Díganme, ¿cómo se va a dar la alternancia en la Argentina a futuro? Le vamos a preguntar a Castelo, ahí por lo que veo, parece que Randazzo casi tendría que ir a Cambiemos. Casi, casi, porque dicen que es el cambio, yo creo que es Randazzo. Es el cambio o es lo mismo. Coincido con Santiago en el sentido de que debe haber paso, las pasos son el mejor ordenador, que la gente misma sea la que ponga de los candidatos para octubre, pero no coincido con Montoya. Pero que termine, y se hace lo que yo creo, ¿por dónde vas a ir? Tampoco me rame mucho, ustedes las pasos. No coincido con Montoya en el sentido de que ellos sean el cambio, el futuro somos nosotros, el cambio somos nosotros. Randazzo fue creo que el único junto con De Vido que estuvo los 8 años de ministro de Cristina, o sea, compartió todas las políticas públicas de Cristina durante los 8 años. Justo junto con De Vido, lo compara con De Vido, justamente. Tuvimos acá, tuvimos los 8 años más corruptos de la historia del país. Tomada, tomada, arrili. En donde, Randazzo, bueno, pero Randazzo fue una figura importantísima, ministro del Interior, tuvo a cargo los trenes, yo no sé si vale la pena mencionar los trenes, porque cómo ha quedado el tren de Mar del Plata a Buenos Aires, lo sufro todos los días, yo cuando paso lo veo ahí parado, estancado en el medio de la Ruta 2. Randazzo ha sido la figura más importante, la más importante del gobierno de Cristina. Pero los trenes de Mar del Plata son responsabilidades de la Provincia de Buenos Aires, debiera conocer que existe Ferrobaires, que es la encargada de los trenes de la Provincia de Buenos Aires. Pero ahí lo ven, la foto de Randazzo puede servir, digamos. Con los trenes de la Argentina, ¿no? Los trenes de Randazzo son estos que están inaugurando su gestión, además. Macri, la propia gobernadora Vidal, anda por allí a veces inaugurando algunos Así nos han dejado los trenes, parados, como hace 100 años atrás, ¿no? Pero bueno, querés hablar de proyectos de futuro. Sí. Creo que cambiemos, me parece que tiene mucho para dar todavía, estamos recién empezando, hace un año y cuatro meses que estamos en fusiones, nos hemos insertado al mundo, hemos terminado con el CEPO, hemos arreglado con los holdouts, la inflación la hemos bajado de 40 a 20 o un poco menos, va a ser este año. Me parece que todavía este gobierno de cambiemos tiene mucho para dar, mucho para mostrar y por eso vamos a necesitar el apoyo de la ciudadanía en octubre. ¿Usted quería comentar? Yo coincido, de ninguna manera nosotros nos planteamos disputar el concepto de cambio respecto a que existe una fuerza política que agarró por ese lado y está bautizada así, eso lo respetamos absolutamente. Nosotros nos referimos al planteo interno dentro de una fuerza opositora que tenga núcleo peronista, núcleo peronista no exclusivamente peronista. Está claro que el peronismo tiene cuentas pendientes con la provincia de Buenos Aires y con la Argentina. Nosotros tenemos el orgullo en el caso, digamos, de haber sido quienes dijimos que no a algunas de las políticas y en varios de los casos. En el caso particular mío me echaron del gobierno porque no quise ese candidato testimonial. Ustedes se cansaron de cubrirlo y me echaron el día que batí el récord de 180 años de historia desestacionalizado, de aumento de la recaudación, que era mi tarea, es decir, si hacía bien mi tarea, no importaba, me echaban igual por no querer ese candidato testimonial.